...que están participando en las barras asimétricas. La sesión abrigada, el hedge que se queda corto. No, no acaba la figura que pretende poner en el libro de los jueces. Es una salida bastante aceptable, pero la ejecución no es lo que hubiéramos querido ver de esta representante mexicana. No termina las figuras. Un ligero momento de duda. Después recuperó la dinámica, pero esos parados de manos, nos vimos la diferencia que hay, por ejemplo, de la rusa, nacida en Rusia y ahora estadounidense, esa figura y la transición, y además el hedge, que fue el único elemento fuera o lejano a la barra superior, no creo que le beneficie mucho haber intentado solamente un elemento. Un momento de la salida que creo que es de lo mejor, ¿no? De lo mejor de la rutina de Yesenia. Régulo Carmona de Venezuela está esperando su calificación. Y vamos a tener a Luis Rivera de Puerto Rico en los anillos. Bueno, para el promedio de tiempo que han esperado, todavía es temprano. Y esto ya es... Mira, ya David Feitelson hacía notar ese color verde de la delegación mexicana en algunos uniformes. Aquí también está presente, lo vimos en el handball. Y ya está en plena ejecución Luis Rivera de Puerto Rico. Carmona 15, 6, 75, se coloca al frente. O sea que si alguien se te pierde en el centro comercial, ahí está, ya lo vimos. Exacto. 13, 150 para Yesenia, que se va hasta el cuarto. Estás, como la empresa de Puerto Rico. Gracias.